La presentación del nuevo presidente en funciones, licenciado Gonzalo Cibrián, quien desde el año 2017 ha sido parte de nuestra institución como director deportivo de la categoría de Alianza Woman. El licenciado Cibrián ha estado al frente de la institución respaldando los intereses del club, gestionando parte de los trámites de inscripción y licencia, como también velando para que se pueda revocar la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Federación de Fútbol de El Salvador. Nos complace darle nuevamente la bienvenida a una de las leyendas del aliancismo, Luis Espínula, como el nuevo gerente deportivo y encargado de todas las inferiores del club. Presentamos también a nuestro abogado Miguel Anaya, quien estará asistiendo y representando al club en las reuniones de la liga oficialmente como miembro de Alianza FC. Y tenemos en la mesa principal a nuestro profesor Milton Tigana Meléndez, quien toma las riendas del equipo como director técnico, quien fue presentado a la afición como DT en nuestras cuentas oficiales, la semana pasada. Daremos inicio brindando la palabra al nuevo presidente, licenciado Cibrián, para que nos pueda dar detalles de su misión como presidente del club. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, la verdad que son momentos apremiantes en nuestra institución, pero quiero dar un mensaje a la afición, que confíen en el trabajo que vamos a realizar en nuestra punta directiva, que vamos por buen camino. Queremos dar un mensaje de aliento a la afición, que en verdad vaya a estar con nosotros. Nosotros vamos a trabajar por esta institución fuertemente, con el equipo de trabajo que hemos designado. También queremos dar las gracias a los jugadores porque ellos se llevó a un arreglo para que ellos bajaran su salario para poder continuar la institución. Y la verdad pues que eso queremos agradecerlo también de parte de ellos. Y pues nada más, aquí estamos para servirles. Gracias a ustedes, cualquier pregunta, aquí estamos a la hora. Muchas gracias. ...verlos a varios de ustedes. Como dijo nuestro presidente, bueno, empezando una nueva etapa en el equipo, muy confiado en lo que se va a realizar. Creo que no estamos pasando por una buena situación, pero hay que sacarle lo mejor a esto. Creo que se viene trabajando y si seguirá trabajando, agradecerle al plantel en general por también brindarles apoyo a esta institución, que eso es muy importante. Y bueno, trabajaremos en algo muy importante como es la cantera de Alianza. Sí, hay que enfocarse también en eso. En estos momentos que el fútbol actual o que nuestra institución necesita, es donde más tenemos que enfocarnos también para tener jugadores que salgan de nuestra institución, de nuestras divisiones inferiores. Pero bueno, enfocado en todo lo que se nos viene. Se vienen buenas cosas, hay un buen grupo de trabajo. Queremos hacerlo mejor por esta institución, por esta camiseta, en la cual nos tocó sudarla y sabemos lo que es Alianza. Y como siempre, tratar de brindar lo mejor de uno y aportarle la experiencia necesaria que uno ha recorrido en todo esto del fútbol. Gracias. 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 Acudir a esta conferencia. Gracias. 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 Alianza FC. Agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por estar en este lugar y con el compromiso de velar por la institución, con el compromiso de velar por la afición, de velar por cada uno de mis compañeros y que formamos parte de este equipo de trabajo. Y también dar el mayor esfuerzo para que podamos salir de esta situación que nos encontramos. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Sí, yo creo que los que estamos acá en la mesa, pues, sabemos del trabajo que se nos viene. En lo personal, pues, en lo deportivo, se nos vino todo abajo de todo lo que traíamos planificado anteriormente. Pues, creo que por motivos de fuerza mayor, pues, se han hecho muchos cambios. Y creo que nosotros, pues, la capacidad de los que estamos aquí la tenemos para sacar este equipo adelante. Pienso que en lo deportivo, pues, gracias a Dios, los jugadores, pues, no me queda más que felicitarlos y también agradecerles públicamente. Porque en este momento es cuando se ve el verdadero aliancista. Y a pesar que hay jugadores que vienen de otros clubes, pero también saben de que el club les ha dado mucho, al igual que ellos también le han dado el club, todo lo que ganamos. Y hoy era el momento en el cual, pues, nosotros necesitábamos de ellos. Alianza necesitaba de todos. Y ellos dijeron, sí, aquí estamos. Aquí estamos para ayudar a Alianza. Ha habido un gran sacrificio de parte de cada uno de ellos. El saber de que estamos en una situación en la cual, pues, este equipo tiene que estar siempre a flote. Este equipo tiene que estar siempre haciendo historia. Y para eso, pues, creo que los jugadores lo saben. Y en lo personal también, pues, no dudé en, bueno, hacerme cargo del equipo en estas instancias. Ya de que una emergencia, una necesidad que el equipo tiene, también no le voy a dar la espalda. Ustedes saben, yo siempre he sido aliancista. Aquí nací, aquí voy a morir. Aquí debuté como jugador. Aquí me retiré como jugador. Y no puede ser de que yo le diera la espalda en este momento al equipo. Aquí estamos, al frente del equipo. Con la ayuda de todos los jugadores, este equipo va a salir adelante. ¿Podemos conocer de Altas y Baja, Milton? Bueno, creo que hace poco, pues, lo sacaron. Yo creo que ya, ustedes saben, los extranjeros, también Alex Larín, por cuestiones de planilla, se podría decir. Porque en la posición de él, pues, había tres jugadores. Y en lo que nosotros estábamos haciendo, pues, creo que lo lógico era el que tenía el salario más alto. Era el que tenía que sacrificarse. En este caso, pues, fue él. Como no me gustaría tenerlo en el equipo. Él es un jugador muy importante para este equipo. Pero, desgraciadamente, pues, creo que no nos da para más. Y ahorita, pues, estamos ahí con un plantel también no muy alto. Porque tenemos que ver también y analizar bien lo que vamos a hacer en el campeonato. De que este equipo, pues, no sufra como en otros tiempos, en el cual, pues, el equipo, pues, tiene que estar al día por sus compromisos. Y creo que en eso también somos conscientes. Y por eso fue que sacrificamos la continuidad de Alex, ¿verdad? Porque creo que, como te repito, habían tres jugadores en la misma posición y tendrían que quedar los dos. Muchas gracias, profesor Tigana. Hoy, cerrando con las declaraciones de nuestros dirigentes, vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Por favor, levantar la mano o acercarse aquí al micrófono para compartírselo, presentar su nombre y el medio que representa. Ok, Santiago Leiva, del diario El Salvador. Dos consultas. Aparte de la BID, ¿los extranjeros se van todos o queda alguien de los extranjeros? Y la otra es, ¿cuándo inicia el temporada? No, yo creo que ya los extranjeros se van todos. Todos, bueno, excepto Michel, solo Michel queda como extranjero. De ahí, pues, se van todos. Y, bueno, de las altas también creo que tenemos a Diego Chévez, ¿verdad? Que es el único que ya en este momento va a estar con nosotros, que viene de Atlético Marte. Ustedes lo conocen. Es un jugador muy importante, un jugador joven, el cual, pues, ojalá se acople para que nos pueda venir a sumar. Y lo de la pretemporada, pues, comenzamos hoy este día a las 3 de la tarde en San Luis Talpa. Buenas tardes, Milton. Ricardo Menéndez para el reporte de salud. Un gusto de verlo nuevamente. Dos consultas. La primera, ¿quién es su conformación de cuerpo técnico? ¿Quiénes estarán junto? ¿Está usted trabajando? Y la segunda, ¿cómo está el caso de Dustin Corea? ¿Ha habido reportes de que podría llegar a Alianza? ¿Puede darme una actualización de ese caso, por favor? Bueno, sí. La conformación del cuerpo técnico, pues, creo que siempre sigue Chafik como preparador de porteros. El profesor Vallejo, pues, que regresa a trabajar conmigo. Y, bueno, lo del auxiliar técnico, pues, todavía estamos en veremos. Todavía no podemos dar nombres. Pues, por lo demás, ¿cuál fue la otra pregunta? Lo de Dustin. Ah, lo de Dustin. Bueno, sí hubo un acercamiento con él, pero creo que ya lo de él está cerrado. Él no viene a Alianza. Decisión que tomamos la semana pasada. Gracias. Gonzalo Cruz de ISKL. ¿Cuáles son los extranjeros que tienen en mente en el momento? Si es que los hay, o se va a continuar, como bien apuntabas, Milton, únicamente con Michel Mercado, que no sé si ya tiene la ciudadanía, ya es salvadoreño, o va a continuarse esperando. Lo de Michel ya casi. Le falta poco para ser salvadoreño. Pero por el momento lo contamos con él como extranjero. Y sí, creo que las plazas para extranjeros están cerradas en este momento para el equipo. Sabemos que no va a haber competencia internacional. Solo va a ser a nivel nacional. Y creo que con el plantel que tenemos, pues, tenemos que hacerle frente, dado a la situación que tenemos del castigo, del cual, pues, no podemos darnos el lujo de tener extranjeros en este torneo. Depende del otro cómo nos vaya. Pero sí, por el momento, creo que solo sería Michel. Hola, buenos días. Mi nombre es Freddy Manzano, de Cosabi Deporte. Y del canal de YouTube, El Viejo Manzano. Profesor, hablando de economía, continúan de igual manera Romero, Fito Zelaya, Marvin Monterrosa, Chicho Orellana. Sí, bueno, con Fito, pues, ya ustedes saben, fue el que inició, pues, diciendo que era uno de los que se bajaría el salario. Henry también, continúa con el equipo. Con lo de Chicho, pues, creo que ustedes saben, ahorita él no está, pero sí tenemos su palabra de que él se queda, al igual que Marvin. Y Mario, que no pueden firmar, porque ahorita están con selección, pero al venir, tenemos la palabra de ellos, que sí, ellos continúan con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días nuevamente, un gusto ver también a Oreste. Sí, se está trabajando en eso. Sabemos que estamos corriendo con el tiempo. Sabemos qué nos pide hoy la federación como tal. Vamos también a traer una persona indicada de afuera que nos va a estar apoyando en ese tema para hacer un buen trabajo, como digo, en general. No solo ubicarnos en lo que es reserva, sub-17, sub-15, sub-13, sino ver más allá. Más allá de ver todas las categorías menores, babifuga en general, como lo llamamos en Uruguay, de tener una sub-4 hacia arriba. Creo que vamos corriendo para tratar de elegir a los mejores cuerpos técnicos y también brindarles apoyo, ¿no? Como se debe, como digo, acá, más allá de sacar siempre los cursos, los entrenadores, creo que hay que actualizarse. En ese camino vamos como directiva en general, brindarles el apoyo necesario no solo a los cuerpos técnicos, sino también a los chiquilines, digo, ¿sí? Que sea integral, sacarle el mayor de los talentos posible para que sean un semillero para el primer equipo, que ese es el objetivo y es el fruto de lo que es los equipos a nivel mundial, los tienen, ¿sí? Donde echar manos en los momentos difíciles como este, decir, tengo dos o tres jugadores que pueden jugar en primera división, pero que sean de las canteras, ¿sí? Que sientan en lo que es el elancismo, que sientan lo que es llevar estos colores, que son muy importantes para el país en general y como institución buscamos eso, fortalecerlo abajo, hacer un buen trabajo, ser diferente y que los chicos se sientan cómodos y brindarles, como digo, la herramienta necesaria para que ellos puedan desarrollarse como debe ser un jugador profesional, ¿no? Yo también, cuando tengo el proyecto, por ejemplo, el modelo de contacto, que se sientan definidos, o alianza o atender de la... No diferente de que se sientan un modelo de contacto, porque no es un tipo de requisito. ¿Cómo no te han pedido? Sí, gracias, Joreste. Este día se va a sostener una reunión con algunos representantes de la primera división, en el cual se mandó un borrador hacia la comisión regularizadora, hicieron algunas observaciones, algo contradictorias a mi criterio, porque al inicio se hablaba de diez meses, luego están hablando de doce meses, entonces se va a ayudar a un consenso, porque los contratos tienen que ser uniformes, no pueden haber unos equipos con ocho meses, otros con diez, otros con doce, sino que tienen que ser las mismas circunstancias. Si nosotros apelamos a lo que establece el estatuto del jugador de FIFA, ya hay directrices, pero hemos sondeado nosotros como Alianza Fútbol Club algunos contratos de otros países de Centroamérica, y pues ninguno tiene un estándar definido que sean doce meses. Algunos tienen diez meses, otros tienen once, otros tienen doce. Entonces, vamos a unificar como liga. Creo que es importante que tengamos un solo criterio nosotros para poder elevar los contratos y registrarlos en la Federación Salvareña de Fútbol. La última, el licenciado general, que siempre en ese tema, y se lo consulto porque, en cuanto a todos los cobre en el ambiente, tanto de la ficción, de los periodistas, se habla de que hay una postura de la liga en no jugar si no se aceptan los términos de ese tipo de contrataciones. ¿Cuál es la postura de Alianza Fútbol? Si es que hay una postura general como liga en ese tema de los contratos, de decirle a la Federación, mire, así queremos, y si no nos jugamos, siendo así un poco radical, no quiero decir que así sea, pero eso es lo que se maneja con el cliente del equipo, el equipo de la felicidad. Sí, realmente ese tema, hay que ser uniformes todos los equipos, o sea, cuando nosotros tengamos una postura de toda la liga, pues vamos a saber qué es lo que se va a hacer, pero sí, como dice el licenciado Anaya, hay diferentes criterios en diferentes ligas en otros países, entonces creo que es de llegar a un acuerdo, pues, y ponernos un consenso, qué es lo que se va a presentar, y realmente con la regularizadora, qué es lo que se pretende, llegar a un entendimiento. El profesor Espíndola habló de canteras en Alianza, hace algún tiempo Alianza se caracterizó por tener sus bases con niños desde los 11, 12, 13 años, en adelante, yo por cierto tuve un hijo en la juvenil, y cuáles serán las edades con las que va a comenzar la base de Alianza a partir de hoy. Bueno, buenos días, un gusto verlo también a usted. Sí, ese es el objetivo de mi presencia también acá, porque me han traído, creo que es fundamental tener todas las visiones en Alianza, como en el resto de los equipos, digo, ¿no? son inversiones que a largo plazo dan su fruto, vamos primero a comenzar lo que es reserva, potenciar reserva, sub-17, sub-15, sub-13, tener una sub-11, y bajar a lo que es todo el baile fútbol, de los cuatro años en adelante, cuatro, seis, ocho, diez, hasta once años, ¿no? Como lo definiciamos allá abajo, pero darle el potencial necesario a lo que es eso, que lo vean que no es un gasto, es una muy buena inversión, como digo, sacar jugadores de la propia institución, que algunas veces se evitan costos demasiado altos, fui extranjero y sé lo que es jugar afuera, y cuando uno va a otro país, generan el gasto que uno es necesario, o el equipo lo necesita a uno, pero a veces se puede echar mano de la formación, de ver la reserva, o un pibe, si tiene 15 años, tiene las condiciones de jugar en primera división, hay que ponerlo, así es, siempre y cuando tenga las autorizaciones también por el cuerpo técnico, pero eso es lo que se pretende, trabajar bien en las inferiores, que vean que para abajo hay dos o tres jugadores, subir al primer equipo, y potenciarlo, potenciarlo en todo sentido, ¿sí? A parte psicológica, motivacional, que es muy importante en el jugador de acá, y brindarle lo necesario para el desarrollo, como digo, potencializarlo en cada, en cada etapa de su crecimiento, en diferente categoría, ¿no? ¿Tendrán visores en los barrios y coloreas, o es que ya se puede circular libremente a cualquier hora, o harán el llamado a determinado lugar para hacer la visoría respectiva? Siempre, siempre, bueno, todo el mundo, lo que nos conocen, siempre nos han preguntado por el tema de las escuelas de alianza, porque nunca se habían formado, y visores hay en todo el país, y más siendo analista, como digo, siempre te preguntan, ¿las escuelas, escuelas están abiertas, no están abiertas, están funcionando? Y es algo que, como digo, esta directiva quiere caracterizarse por eso, el tratar de hacerla, de formarla, de brindarle, como digo, lo justo, a los chicos, para que ellos se puedan desarrollar, y ante todo, que sientan lo que es alianza como equipo, como institución, lo que sientan lo que es la camiseta, y que tengan un buen porvenir, como digo, siempre a primera visión no llegan todos, eso es normal, pero el que llegue, trate de dejar un legado también para lo que la institución, no siendo, o no solo jugando en la liga local, que vean que hay más allá de la liga local, que hoy el fútbol está muy abierto, y como te digo, pero también hay que dar las armas a los jugadores, para que ellos puedan ejercer, trabajar, y como digo, y potenciarse en cada área que cada uno corresponda, la sede va a ser siempre acá en el Cuscatlán, como digo, tanto del primer equipo, y bueno, después del tema de las canteras, vamos a brindar más información más adelante, cuando ya tengamos todo establecido, darla a caminar, y bueno, primero Dios, como digo, con el trabajo de todos, esta junta directiva, y la gente que se quiera sumar, siempre para aportar, hoy el equipo cuando mano necesita, y bueno, vamos por tarde, nuestro granito de arena, en sacar esta institución siempre adelante. Buenos días, presidente, un saludo, una consulta más, ¿cómo está el tema de los uniformes en Alianza, y el contrato con Umbro? ¿se irán trabajando de la mano con Alianza? Sí, sí, siempre, de hecho, pues el miércoles creo que es el lanzamiento de los nuevos indumentarios, del equipo, y siempre estamos de la mano con Umbro. Una pregunta más, perdón. Buenos días, profesor, ¿qué día tendríamos que ver con los Fueros Unidos, o la día, como paso? Bueno, nosotros salimos el día 19 de julio, para Los Ángeles, jugamos el 21, en Los Ángeles, y jugamos el 23, en Maryland, Washington, de ahí pues, si hay, siempre contra FAS, si hay un tercer partido, pues para nosotros creo que lo estaríamos haciendo el 26, para regresar el día 27, y si no lo hay, pues regresamos el día 24. Ok, muchas gracias, solo corroborando con la pregunta que le hicieron al presidente Gonzalo Cidrián, los uniformes, si ya vienen en camino, nos mantenemos con nuestro patrocinador técnico, Umbro, y en nuestras cuentas oficiales, nosotros vamos a comunicar cuándo será el día de lanzamiento, que sería justamente antes de iniciar el torneo de apertura 2023. Así que bueno, con esto finalizamos la conferencia de prensa, les hacemos una atenta invitación para que este día puedan cubrir nuestro primer entreno vespertino, que será en la cancha de San Luis Talpa a las 3 de la tarde. Si desean hacer alguna declaración, recibir alguna declaración por parte de los jugadores, será post-entreno. Así que bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer una foto oficial para los medios de los nuevos dirigentes de Alianza Fútbol Club. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el otro taladro de la hipocrisia, me dejé hablar de un niño con el rojo, te estás saludando. ¡Siii! Ja 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 ja. La madre es tu hijo de la pesca de vieja. Este, bup***. Usted ya sabe, diga este nombre. Si, yo no puedo decirte. Que nos venga sorpresa. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Bueno, y el cerrasco que es la tarde, vamos a tener, si queréis dar un bostejo de los tres jugadores. ¿Que están sancionados? ¿De la 22? Sí, de la 23. Entonces lo busco antes, ok, démosle. No, con, con, con.